¿Quién fue Simón Bolívar? Simón Bolívar nació en Caracas, Venezuela en 1782 y murió en Santa Marta, Colombia en 1830. Él tuvo una formación ilustrada y logró viajar por Europa conociendo París y siendo muy influenciado por los pensamientos de la Revolución Francesa y las ideas ilustradas. Tenía era de familia de origen vasco perteneciente a los criollos venezolanos y se vinculó más tarde a la masonería y a las ideas liberales. Esto lo llevó a ser un caudillo y dirigente en la guerra por la independencia de las colonias hispanoamericanas. Participó activamente en la Revolución Independentista de Venezuela que se inició en 1810 Sin embargo, esta revolución fue un fracaso y debió partir exiliado en 1812. Desde su exilio intentará dirigir el movimiento y lanzará un manifiesto desde Cartagena e India incitando a la rebelión. Es así como sucede la Segunda Revolución en Caracas en 1813. Esto lo llevó a ser llamado el Libertador. Sin embargo, hubo una reacción realista al mando de Morillo y de Boves con lo cual nuevamente fracasó esta Segunda Revolución y debió emigrar entre 1814 y 1815 a Jamaica. Volverá en una Tercera Revolución en 1816 logrando establecerse hacia 1819. Simón Bolívar tenía la idea de formar una gran confederación hispanoamericana con las colonias españolas de este territorio siguiendo el modelo de Estados Unidos, de un estado confederado. Es por eso que cruza los Andes y en la batalla de Boyacá logra derrotar a las tropas españolas y liderar el reinato de Nueva Granada en 1819. A partir de eso, se realiza un congreso en Angostura y se reacta a la primera constitución de la República de Colombia en que él será nombrado presidente de esta nueva república. Más tarde, libertará la audiencia de Quito a través de la batalla de Pichincha en 1822. Su anhelo por la independencia americana lo hace ir hacia Guayaquil y juntarse con el general San Martín para idear la liberación del virreinato del Perú. Sin embargo, surgen grandes diferencias. San Martín quería regímenes monárquicos encabezados por príncipes europeos y esto chocará con la idea confederada de Bolívar. Dejando paso a que Bolívar encabezara la liberación del Perú. Así, lo logra liberar en la batalla de Ayacucho en 1824 poniendo fin a la presencia española en Perú y en el resto de Sudamérica. En 1825, se puso fin a los últimos focos realistas en el Alto Perú y se estableció la República de Bolívar, actual Bolivia. Bolívar será nombrado presidente de Colombia entre 1819 y 1830, de Perú en 1824 y 1826 y de Bolivia en 1825 y 1826. Es decir, al mismo tiempo será presidente de estos tres países. Sin embargo, en los dos últimos intentará institucionalizar un modelo constitucional monocrático que consistía en el establecimiento de un precedente vitalicio y hereditario. Esto lo llevará a tener grandes choques. Por una parte, tenía una gran autoridad, lo que lo llevó a tener grandes enemigos y por otra parte, las organizaciones locales querían realizar una independencia independiente al resto de América. Esto llevó a que su idea confederada no fuera bien acogida por todos los dirigentes de la independencia. Así como se le veía que era un gran actor militar, no logró lidiar de buena forma en cuanto al plano político. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias.